Vamos a hablar de Alejandra Rubio ¡Uuuu! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ala! ¡Mira, mira! ¡Mi torreta de ventilación! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Un aplauso para Alejandra Rubio! ¡Que vuelve a ser protagonista de la actualidad! Hay una hater que dice Juanjo, está hablando mucho de Alejandra, ha hecho 30 vídeos Sí, 30 vídeos en dos meses, guapa Aquellos que hago 7 o 8 vídeos al al día Cuenta también las noticias de lecturas de semana Es que hay una gente con unos papos, de verdad Tiene un cinismo y una hipocresía Son de estos que cuando te pasan cosas se callan Pero cuando, para los demás, todo el día señalando ¡Pipipipi! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Ay, ay! Pobrecita Tiene la juanjitis aguda Vas a tener que tomar antibiótico cada 8 horas Bueno, Alejandra Rubio Vuelve a ser protagonista y Tristemente para nosotros vuelve a hacer el payaso Lo hemos comentado Oye, cuando llegamos a 1.400 likes, avisadme, que no estoy mirando Ha vuelto a hacer el payaso Y vuelve a decir congruencias como Que no le gustan las redes, pero va a centrarse en redes Que tiene claro Que no va a enseñar la cara Pero igual hace como Pero no va a hacer como Lara de Bildos Que lo pone de espada O sea, unas tonterías Unas tropelías Unas gilipolleces ¿Vale? Lo que hace no saber educar a un crío Cuando es pequeño Lo que hace Que unos padres cuando se separan Consentir a un hijo Te sale una cosa así Porque hoy he planteado una cosa Que la gente me ha aplaudido ¿Tenido un padre como tiene esta chica? ¿Por qué se te parece tan poco al padre? Y tanto a la madre Porque si os hubiese parecido un poquito al padre Yo creo que tendría unos valores Y una forma de ser Que no tendría nada que ser Con mi día de la prensa Porque el padre es serio Recto Y disciplinado Y se le nota Pero es que esta tía Yo no sé a quién ha salido A las campos, ¿no? Porque conseguí el dinero rápido Lo he aprendido muy rápido también Vamos a ver lo que ha pasado Exactamente Y es que el directo exterior Fue desastre Total Vamos para allá Y luego vamos a ver las opiniones Que Telita también, ¿eh? Telita Espera que no oigo nada No oigo nada A mi hijo o hija A mi hijo o hija Porque ya Yo creo que ya Con el quinto mes ya sabrá Que si es hijo o hija ¿Vale? A mi bebé A mi bebé Es que lo cuenta Como si fuera a comprarse Una Nancy O una Barbie Manibú No sé De todo, sí Pero de las redes Lo vas a exponer Que no lo va a poner de lado O sea, de ningún lado Va a estar De lado Bueno, tendrá que estar En alguna posición Que no lo va a enseñar A ningún lado Lo dice ahora A ver cuánto dura A lo mejor dura Hasta mañana por la mañana ¿No? Bueno, qué tema Que a Dulceita Se lo han hecho 80.000 veces Que no lo vas a poner En redes sociales Dice también Que no, que no La cara no Dice Mar Martínez Es una malcriada Y es más fácil De ganar dinero así Lo que hace su padre Requiere más esfuerzo Yo no sé en qué trabaja el padre Pero es que el padre Se nota que es una persona honrada ¿Vale? Yo lo siento Pero la gente que vende su vida Como quien vende chorizo de Pamplona A mi no me Es que no podemos aplaudir eso Hay que exponerlo Y denunciarlo Pero que ya Hijos de hijos Porque Terelu Yo considero Que la fama que tiene Es por su madre Hijos de hijos Que quieren vivir De la fama de la abuela Yo ya Apague, vámonos Se ha criado Con la madre Y con la abuela Y no sé No había custodias compartidas En aquella época O es que las influencias También anulaban eso No lo acabo de entender ¿No? María José Quiles Dice El padre tiene la gloria ganada Con esta niña El padre tenía un disgusto El día que se entró La noticia con la prensa Que no sé Si lo sabía o no Pero tenía un disgusto El pobre En plan Me van a joder la vida Hasta que me muera ¿No? Hasta en distancia La cara no Yo que sé A ver Tampoco te digo Que igual Que la cara no la va a enseñar Pero cuidado Que igual cambio de idea mañana Si me paga un buen bastón Es decir Yo no voy a enseñar la cara A no ser que Telecinco Me pague un debillones De 125.000 euros Por ejemplo Lara y Hugo ¿Quién es Lara y Hugo? No tengo ni idea Yo creo que nadie No lo sabe nadie Yo digo Lara y Bildus Y a lo mejor la estoy cagando ¿Vale? Una tal Lara Que ya sigue en redes Está que la muerde Mete las uñas en la carne Porque no enseña la cara Y ella quiere enseñar la cara Entonces claro Si los demás no lo hacen Yo no puedo Entonces está en plan Yo eso no Pero no voy a enseñarlo Pero yo eso no Es que esto no tiene sentido ninguno Yo no entiendo No entiendo ¿Vale? Para mantener estas mechas Tienes que trabajar Para tener este tipo de ropa Tienes que trabajar Si quieres ser influencer Tienes que trabajar Porque es que tienes El Instagram abandonado Es que En Instagram es una vaga Lo podemos decir así En Instagram no sube vídeos Tiene un cierto patrocinio Cuando se va de vacaciones Coge el teléfono Oye, os patrocinio Me lo pagáis más barato Sí Pero no podéis pensar Que gana el dinero De Ana Ferrer La hija de Paz Padilla O de cualquier influencer potencial Que se os pueda ocurrir Como por ejemplo La mujer de Matamoros Que podremos decir Que es excéntrica Pero se lo curra Hace mucho vídeo Y tiene su contenido Su comunidad Currada ¿Vale? Pero esta tía ¿Qué cojones hace? Si no trabaja ni en redes Ni en televisión Y dice que la televisión Que la va a abandonar En 1400 likes Os digo una cosa ¿Vale? Dice Lucía No olvidarse de darle likes Es bueno para el canal Muchas gracias De verdad Recordad que a los 1400 likes Contamos bomba Déjame mirar cuántos llevamos Todavía hay declaraciones Que poner de esto Tenemos 1242 Queda poquito Queda poquito Vale, vale ¿Dónde tengo aquí? Vamos a seguir escuchando Atentos, atentos Venirse, venirse conmigo Por favor Vamos a escuchar todos juntos Dice Loseto y no sé nada Que el padre ya sabe Que van a hacer negocio Hasta con el primer cambio de pañal No le pide de sorpresa Sin duda Vale Vale Seguimos, seguimos Espaldas Pero aparte Que no soy muy de redes Yo No soy muy de redes Pero voy a centrarme en redes Espero ponerme Es verdad No soy de redes Pero espero ponerme las pilas en redes Es que no tiene sentido Es como Es como que Yo quiero lo que tienen los demás Que es no trabajar Y no pegar golpe Pero ser millonaria Sí, influyender Perdón No quiero ser influyender Pero quiero trabajar en redes Ahora me tengo que poner las pilas Que me voy a Voy a ver si O sea No tiene sentido nada lo que dice No me gustan las redes Pero me tengo que poner las pilas en las redes Porque algo tendré que comer No voy a ser una mantenida Lo fuerte es que recordemos Que si Terelu Campos Trabaja en Telecinco Es por su culpa Terelu Campos No quería trabajar en Telecinco Y ha aceptado trabajar en Telecinco Porque necesita dinero para su hija Porque Terelu va a ser quien crie a ese nieto Económicamente Yo estoy convencido Es mi opinión Mi opinión No matarme No crujirme Es mi opinión Terelu Ha mal acostumbrado a esta persona A tenerlo todo en la vida Sin mover un dedo Y ella da por hecho Como si fuera a tener una mascota En plan Yo compro un canario Le das tu pienso Pues yo voy a tener un bebé Y me lo cuidan Yo es la sensación que tengo Tú la escuchas hablar Y no tiene una congruencia De qué va a hacer en su vida Voy a ser modelo Voy a ser actriz Tengo un contrato Para trabajar en tal serie Quiero centrarme En lo que he estudiado De actriz Vale No No me gustan las redes Pero tengo que centrarme en las redes No quiero vender a mi hijo Pero bueno Igual sale como salía en lo de Lara Pero no me gusta como lo saca De verdad Esto es como Querer hacer popó Y que ves que Tienes que esforzar Y dices Uf no tengo tiempo Ya lo cago después Tengo un camino Un poco más Tal Más que Más redes Menos Que quiere Sabe Que no quiere televisión Pero quiere más redes Quiere salir menos en la corazón Salir menos en corazón Y en la tele Pero más redes Pero acaba de decir Que no le gustan las redes Vaya lío Los amigos de mis amigos Son sus amigos Corazón Tele O sea Todo muy guay Todo muy guay Quiero un trailer de Gozán Por navidad ¿No? Quedo loco Quiero escuchar vuestra opinión Porque yo llega un momento Que mi diccionario Vox Alejandra Rubio Español Yo me pierdo Es que vamos a escucharlo Ahora en audio Del tirón Para ver si me he perdido algo ¿Vale? Ya sabes que con imágenes Tengo que cortarlo Por culpa del copy Vamos a escucharlo del tirón Que es que es peor todavía Esto parece Mariano Zoriz ¿Tentar proteger a mi hijo o hija? Tengo que protegerlo De la prensa A mi bebé De la prensa Tengo que protegerlo de la prensa Y de las redes Pero voy a trabajar en las redes Todo, sí Pero de las redes ¿Le vas a exponer? Que esta pregunta también Bueno, qué tema A Dulceita se la han hecho 80.000 veces No, dice que no Pero dice que sí Que no, que no La cara no La cara no Yo qué sé A ver, tampoco te digo que igual Haga lo que hace el Lara Yugo que de repente sale de España Es como el chiste de Típico Más, 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 más Sí, hago así Es en plan llena el vaso Y no saben lo que dice La pobre Pero aparte Que no soy muy de redes yo No soy muy de redes Pero tengo que trabajar en redes Porque algo tendré que hacer ¿No? Puedo hacer No sé Hazte desoneñadora Limpiar las chimeneas del mundo No sé Limpiar zapatos en la Gran Vía Hay posibilidades de trabajo Incluso puedes echar Un currículum en McDonald's Que 8 horas al día Lo puedes contabilizar Bueno, ya no sé ni la palabra Pero claro Tú quieres tener Esas pintas Hombre, te van a pedir seriedad Tapar los tatuajes Tener una vida Eso es verdad Te va a cambiar la vida En un Madolars Porque tendrías que trabajar Por primera vez en tu vida Pero la gente te iba a valorar El esfuerzo Pero es que estás De verdad Es que me pone de los nervios Lo que está hablando ¿No? Bueno Es verdad Me lo dijiste Sí, Flumier A ver, perdón Oye, me estaban diciendo además Que las pintas que tiene Son como parte de cómo está ella ¿No? Porque es verdad No sé Pero yo no voy a meterme en ese campo Ahora me tengo que poner las pilas ¿Eh? Que me voy a Voy a ver si Tengo un camino un poco más Tal Tiene un léxico Apasionante Más redes Menos corazón Ya, hoy parece que va a ser un Cayetano ¿Eh? Ella quiere Lo contamos en un vídeo Ella quiere que sea niña Para llamarla Teresa O sea, esto es Tremendo Bueno, voy a ver audios Que sé que esto está que trina Porque estáis ahí Mandando muchas cosas ¿Vale? A ver Tenemos aquí de todo A ver Pone Luisa Nada más que nazca Tendremos otra exclusiva Ponen aquí Tranquilo, Goyo Tranquilo Doctor Pavón La doctora en el cotillas Un tal Cortés dice No te lo crees Ni tú Madre mía Anita Hierro dice Si ya estás viviendo Del bebé Imagínate cuando nazca Luego vivirán de los padres La abuela La tía Madre mía De mi vida O sea La verdad es que esto es mejor Que una película de Marvel De Marvel O sea Estás aquí enganchado ¿Influ de qué? Si no sabes ni hablar Es que la verdad Que en este minuto y medio Que encima han destacado Es que No sé Parece que Yuppie Tiene mejor léxico que ella ¿No? Bla, bla, bla Menudo negocio Si, si Dinero fácil Ya lo veremos Guardad esto Tony Bornada dice Guardad esto Porque esto no No es verdad Y esto no va a pasar ¿No? Te mueres Te mueres de risa Eh Dice Esta tía Quiere vivir de la estela De la abuela Primero la madre Luego la tía Y ahora ella Con su claridad de palabra Luego Una tal Che lo dice Espero que encuentres tu camino En redes Te dan bien Y en la tele Estarás siempre en el candelero Y aunque es dinero fácil No es bueno para ti María dice Vamos Que se va al paro Y quiere chupar De las redes Olmo dice Ya iremos viendo Vicky la llama directamente Payasa Un poquito de humor Y dice Lo voy a proteger De todo Menos del tabaco Madre de Dios ¿Vale? Esto es como lo de Roró La tiktoker esta que cocina Que lo comentamos un poco El último día por encima Tú lees los comentarios Y te Es que es mejor que el vídeo Es mejor que el vídeo Aquí Itai dice Esta no sabe Ni lo que dice No es de redes Pero se va a poner las pilas Con las redes ¿No? Lo que Lo que comentábamos Que no tiene sentido Patri dice Justamente va a ser madre Y que casualidad Que quiere encauzar Su vida laboral A las redes Y no al corazón Fíjate que coincidencia Es ser Instamami En un negocio cotizado Guau 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 Aquí está tocando un tema Brutal Brutal Patri Diciendo que si se ha quedado embarazada Es para empezar su etapa De Instagramer Siendo Instamami ¿Qué es Instamami? Pues son las personas que dicen Que mercadean con todo Es decir No enseñas la cara Pero vives de ello En plan Hoy voy a usar La leche puleba en polvo Porque es la mejor para mis hijos Porque no tiene hierro encima Vamos a hacer el truco con el imán A ver si salen partículas de hierro Eso, ¿no? Hoy voy a usar la mamona Q3 Porque es una mamona Vamos, mejor Yo voy a estropear mis senos recién operados No Mejor la mamona Q3 Eso es ser una Instamami Vives de tus hijos Sin exponer su cara Y tienes ahí Vamos Patrocinios Que ni Eurovisión ¿No? Brutal lo que está diciendo Patri Y bueno Mucha gente va a decir que es verdad Además tiene me gustas y todo Dice Encima dice que Bueno, dice Fíjate que coincidencia Esto de ser Instamami Y su negocio cotizado Encima dice que lo va a proteger al bebé Ya veremos Ya Solo recordar que pone dos corazones en los ojos Pero enseñarlo 24-7 Va a ser exponerlo igualmente Y no confundamos conceptos Si es que ni siquiera sabes expresarte Y dice que quiere ser influencer O sea, es que no hay un comentario bueno aquí No hay un comentario bueno aquí Aquí ponen Que me meo Tú lo de trabajar ¿No? Las pilas Lo que tienes es que ponerte más Bueno, esto no lo digo ya Madre mía De mi vida Uff Ya se verá la pasta que pone Lola Y si pones la cara de tu bebé más Exclusiva de Ender No sé qué, no sé cuánto Luego ingresó en la misma habitación Que su abuela para el parto Bueno, esto es lo que hizo Terelu, ¿no? Luego el nacimiento con los papis Luego la salida del hospital Esto lo contó Marugenia Yegua 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 No, Yahweh Ay, cómo estoy Yahweh, Yahweh Marugenia Yahweh Lo contó mejor que nadie Pues cómo estoy, de verdad, ¿eh? Lo contó mejor que nadie De que esto iba a ser así, ¿no? Nacimiento con los papis Salida del hospital con los papis Luego el primer paseo Los primeros reyes La foto de la yaya La foto con la Abu Es que esto es mejor Que sacarse el crédito Del BBVA Argentaria, ¿no? De la época Y ya para entonces Pensamos en la separación Porque la primera papila Papila, no, papilla Madre mía Quedará muy lejos Y hay que facturar Ya después vamos viendo En qué posible reconciliación O no Un poco así como el hijo De Carmen Borrego Uff Uff, uff Sí, no Y de la fatiga física propia Del esfuerzo en el trabajo No habla Y si estudias un poquito Trabajas pero no en la tele Lo mismo te viene grande todo, ¿no? La cosa es no trabajar Madre mía de mi vida Esto es brutal Qué comentarios Claro, esto no es la red de ella Es la red de Donde ha hecho el vídeo No te pongas a estudiar Y a trabajar No sea que te den un mal Te den un mal Madre mía Qué personaje tan poco interesante Con una campos Viven los ¿Eh? ¿L? No puedo decir la palabra De exclusivas No merecen ni la gran palabra De campesinos Ni de agricultores ¿Eh? No entiendo eso Vamos a seguir Sin dar palo al agua Pero finalmente he dicho Como la tele te ha salpicado ahora Te vas a poner las pilas En las redes Muy bien Primero se lo cree ella Y luego Lo creeremos los demás Bueno, así una tras otra Es brutal Ni un solo comentario bueno Todo son críticas Otro chiste Que al menos nos haga reír Pero no has estudiado Para ser actriz No has vendido La exclusiva de un embarazo Es todo tan incoherente Quieres ser madre joven Carlos actor Famoso hijo De conde Y lo que ella más destaca En sus palabras Es guapísimo Pero me parece a mí Que le ha metido el gol Y no lo ha visto venir Buah, es que se metan Hasta con Carlos ¿Influencer tú? Si eres la hija de No te equivoques Madre mía Madre mía Cómo está el percal Si, dice Sara Ramos Cuando nazca Todos vivirán del pobrecito ¿No? No, es que van a tener que pedir Vez como el carnicero O sea, en su casa ¿Vale? Van a tener que poner Lo de sacar número Para venderlo en capturas Bueno Ya hemos llegado A los likes Si no me lo estáis diciendo Es hora de la bomba ¿Vale? Es hora de la bomba Me viene muy bien Con esto Vamos a poner los tambores Hoy vuelven los tambores Vamos a poner los tambores africanos Voy, voy, voy Voy, voy, voy Empezamos Esto parece que tienes De la cisterna, ¿no? Y a mi tele de videojuegos Que nunca puedo usar, ¿eh? Y saber billar Una cosa, una cosa, ¿eh? Para un día que no hago directos Laura dijo eso Que fue la competencia Que se lo digo con cariño, ¿eh? Isabel Villar me dijo Que dejara de comer gominolas Que estaba engordando O sea, ayer Ayer vi gente Que me puso caldo Por no hacer el directo ayer De verdad Pero Isabel Yo entiendo que lo había engordado Sí, es verdad Engordado Pero como digo a mi mujer Yo en septiembre En septiembre Voy a volver al gimnasio Para tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad ¡Vamos allá! O sea, ayer fue Ayer me puse a caldo Entonces ¡Vamos allá! Esa es una bomba Dice Cristina ¡Vamos allá! Voy a poner esta luz en modo Así Uy, me he pasado Me he pasado con el modo No sé qué he hecho Ya no sé qué he hecho Ahí, ahí con luces ¡Vamos! Vamos allá señores Like para arriba Me lo voy a bajar Que luego sáltame el copy Y no puede ser No puede ser Atentos Atentos Se me ha apagado la luz Atrás De verdad ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es la vida? Ala, ahí Ahí No Ahí Bueno No sé ya Esto es el momento bomba ¿No? Que luego ya estalla de felicidad En plan Vamos a contar cosas brillantes A ver Estamos en verano En verano Todos los topos están en todos lados Menos en los pasillos de Telecinco Pero aún así Hay cositas que están pasando ¿Vale? Me hace mucha gracia Que hoy cierta persona Ha dicho Porque hemos arrasado en vídeos Hablando de Alejandra Con más de 20.000 visitas Y cuando eso pasa Siempre salen sarpullidos ¿No? Gente en Twitter criticándome Y también gente Que es del mundo del oficio Más antiguo del mundo de la televisión Diciendo que La gente se inventa noticias Yo vuelvo a decir Que yo soy un blog de opinión Yo cuando hablo de Posibilidades De crisis De la pareja De rupturas O tal Es porque estamos hablando Un artículo de opinión Es como si fuera el diario El País Una columna Crisis Hay crisis Y comento La crisis Punto Y hemos hablado De que ha habido un distanciamiento Que ha sido algo Que ha estado en todos los medios ¿Vale? Y no es una cosa Que me había inventado yo Es que se ha hablado En todos los programas En todos los medios Las revistas Medios digitales En todas partes ¿Vale? Entonces Parece que solo pueden hablar Los que tengan titulación de periodista Y los medios Tradicionales No Aquí De la televisión De la prensa del corazón Y de El mundo del famoseo Podemos hablar Todos ¿Vale? Dicho esto Hoy han contado Un dato Yo creo que esto es todo Cada vez lo pienso más Que es una pareja fachada Que aquí no hay amor ninguno Y que ellos dos Lo ven como un negocio Es la sensación Que me da Y que cada vez veo Que en el mundo de la televisión Y en el mundo de la prensa Siempre ha habido Siempre ha habido parejas fachadas Voy a poner Es que no sé cómo voy a poner Hay una cosa que me angustia Que me angustia De una manera bárbara Y tremenda ¿Qué es? Pues ¿Cómo es posible Que a mí me dijeran Hace un mes Que Alejandra Rubio Iba a tener Un contrato En de viernes Y estamos viendo A día de hoy Que no Y que no solamente Que no Si ni siquiera Es que esté anunciado ¿Vale? Y encima Vemos en declaraciones Que dice que no va A trabajar en la tele Que va a trabajar En las redes Y que no va a enseñar A su hijo Y que si patatín Y que si patatán Y no sé cuántas cosas más Bueno Pues que me han dicho Me han dicho Que los rumores De que ella trabaja En de viernes O sea que ella tiene Firmado un contrato Con de viernes Son reales Y que Espere Que tenga paciencia Porque tarde o temprano Se va a anunciar Que Alejandra Rubio Está firmada Con la productora De de viernes Y que va a trabajar Con Carmen Y con Tereru Con las dos Sobre todo con Tereru Que es la que tiene el contrato La otra es como Que va a hacer Cosas esporádicas ¿Vale? A mi es lo que me dicen Ya sabéis Que nos podemos confundir Pero a mi lo que me dicen Es que ella Está muy tranquila Porque tiene el contrato Con de viernes Y que tarde o temprano Lo van a enseñar Igual de cara A la nueva temporada O que Pero es verdad Que todavía No se ha anunciado Veremos que ocurre Veremos si es verdad Esto es una información De pasillo de Mediaset Es decir Es lo que han escuchado Trabajadores Y lo dan por hecho Y yo le he dicho Oye Que es que esta tía Habla como si no fuera verdad Eso Aquí en Terecinco Se da por hecho De que ha firmado Y además Tereru Aceptó su contrato Bajo esta condición También Que esto es lo que hacía Mareteza Campos Yo me voy Pero Contratáis a mis hijos En este caso A mis hijas Y al equipo Que está conmigo Que nunca despedía Mareteza Campos a nadie Siempre se llevaba A los suyos ¿Vale? Los que se quedaban Tipo parada O gente así Era por su decisión propia No porque Mareteza Campos No hubiese peleado por ellos ¿Vale? Pues lo mismo Dicen que Alejandra Trabajarán de viernes Y que tengamos paciencia Trabajarán de viernes